El fin de una relación puede significar un duro golpe en la salud mental de quienes formaban la pareja, especialmente si fue una decisión repentina. Y aunque generalmente se cree que son ellas las que más sufren tras una ruptura sentimental, psicólogos afirman que son los hombres los que se llevan la peor parte. Psicología visual presenta. 4 razones explican por qué los hombres sufren más que las mujeres en las rupturas sentimentales. 1. Falta de comunicación. Estudios sugieren que tanto hombres como mujeres experimentan las mismas emociones. Sin embargo, la gran diferencia radica en que, a diferencia de ellas, los varones no acostumbran a manifestar ni hablar de sus sentimientos. Las mujeres tienden a manejar el estrés de manera verbal, lo que representa una red de apoyo. Los hombres suelen manejarlo actuando, salen a correr, sacan al perro o se ponen a jugar a la videoconsola, y esto supone una gestión más solitaria. 2. Ser dejado porque ya no lo quieren. Tras una separación, los hombres soportan de mejor manera si es que se les dejó por otro, en vez de recibir un ya no te quiero. Esto ocurre porque en el primer caso, el individuo lo ve como una competencia en la que simplemente perdió. Pero en el segundo caso, que no te dejen por nadie, el efecto es devastador y, para muchos hombres, incomprensible. Supone cuestionar su valía y esto, lógicamente, afecta profundamente al concepto sobre sí mismos. 3. Ellos están mucho más cómodos en pareja. Debido a que la salud de los hombres casados generalmente es mejor que la de los solteros, el término de una relación representa el regreso a un estado que poco les favorece, tanto física como mentalmente. Esto se refleja en el hecho de que los varones deben preocuparse por labores y preocupaciones domésticas que, usualmente, son tratados por las mujeres. Vivir en pareja hace que ellos mantengan una mejor calidad de vida, debido a que ellas tienden a preocuparse para que los hombres tengan una buena alimentación y un estilo de vida más saludable. 4. Posibles diferencias en el cerebro. Algunas investigaciones apuntan que en situaciones críticas como una separación, el cerebro masculino llega a generar sustancias químicas no demasiado beneficiosas. Es el caso de un estudio hecho por Larry Young y Brian Alexander, quienes observaron que los roedores machos que eran aislados de las hembras, producían una gran cantidad de corticosterona, una hormona asociada al estrés, el aislamiento y los altos niveles de ansiedad, que les llevaba a herediar peor con la nueva situación. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos. Suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita y hasta pronto.